Mirad qué pedazo de árbol. Está como vacío por dentro. Y lo mejor de todo es que tiene una puerta. ¿Has entrado? Tenemos dos opciones. O ir por ahí por la carretera o ir por aquí por mitad del bosque. Y papi dice que vayamos por mitad del bosque. A mí me mola el plan, pero sinceramente me da un poquito de mal rollo. ¡Arbolar tu vida! Acabamos de llegar al Parque Nacional Secuoyas. Hemos hecho una paradita porque son casi las dos de la tarde. Vamos a comer primero y ya tiramos para arriba. Hemos visto aquí una zona de picnic. Así que estoy preparando la comidita. Vamos a comer. Hemos pasado por el Visitor Center que nos ha hecho un poquito una explicación de todo. Y ya tenemos el plan hecho. Así que hoy a disfrutar. Vamos allá. Hoy hay un oso! ¡Qué bonito! 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 ¿Sabes de caca? ¡Qué bonito! ¿Me vas a regalar una cagadita? ¡Guau! ¿Has visto que animadito más grande? ¡Hola, Yogi! ¡Hola, Yogi! ¡Maldito! Me he hecho como un perrito. ¡It's funny how easily Life can be torn apart Why couldn't I simply see That I was sick at heart And I am in deep dead The climb we did was unreal You made me so speechless I just can't believe it You broke the coldness somehow And lit up a flame It was my enemy Screamed out loud Because it felt impossible In my bones Like getting blood out of the storm On my own But you came around And remember the thorn And my soul You got it beat out of the storm I found more Bueno, hemos bajado de un autobús Y ahora vamos a coger otro Que nos va a llevar a ver Al general Sherman ¡Sherman! Este parque está muy lleno de todo Muy lleno Muy lleno Este está para allá Solamente con mirar los árboles Ya lo debería ir de saber ¿Por qué? Yo que sé Mira ese árbol ¿Dónde tiene musgo? En un lado Ajá Eso quiere decir Que ese es el norte En el otro lado No tiene musgo Porque es el sur Donde más musgo tenga Es el norte Elístico eres Hombre, claro, mucho Bueno, ahí lo tenemos Es este de aquí Desde aquí no impresiona mucho La verdad Creo que en Costa Rica Hemos visto árboles más grandes Vamos a bajar a ver qué tal ¡Wow! Sí que grandes Sí ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos cogido otro autobús y nos vamos a modo rock, que es como una especie de rock o algo así, que se ve todo desde arriba. El problema es que este es el último autobús y luego nos toca volver andando dos millas. No, una milla y media. Ah, es verdad, una milla y media. Dos kilómetros y poco. Y cuatrocientos metros. Lleva un bocadillo, no pasa nada. Claro. Y si no nos comemos a Álcer, que está tiernito, tiernito. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, por aquí vamos viendo un montón de gente que sube para arriba por la roca, pero nunca vuelve. Entonces, una de dos. O se tiran o hay otra salida por otro lado. Y la otra opción es que es una ruta muy larga. Y no. La realidad es que es un lugar increíble para ver el atardecer. La realidad es que es un lugar increíble para ver el atardecer. Y hasta aquí el atardecer porque nosotros no nos vamos a quedar a verlo porque tenemos un buen camino de bajada y no queremos que se nos haga de noche, que hay osos. Así que a cambio os dejo, pues, estas fotos. A ver, chicos, os informo, escuchadme, atención. Tenemos una larga caminata de vuelta, ¿vale? Necesitamos colaboración porque si no se nos va a hacer de noche y aquí hay osos. Así que hay que ir rápido, ¿ok? Vale, ¿quién va a ser el guía hoy? Yo. Venga, pues los guías van delante. Los dos. Vamos. Los guías van delante. Papá y el palo. Para, protege. A sube. Yo soy el guía. El guía os protege. Y yo tengo que aprender a luchar para los osos para que no nos maten. Ah, muy bien. Pero ¿por qué nos van a atacar los osos? Pero ¿sabes que antes hemos visto un oso y atacado a las personas? No, él no ha atacado porque es chiquitito. Ah, vale, vale. Mirad qué pedazo de árbol. Mira, es que... Está como vacío por dentro. ¡Guau! Y lo mejor de todo es que tiene una puerta. ¿Has entrado? Estamos dentro de una secolla. Tenemos dos opciones. O ir por ahí, por la carretera. O ir por aquí, por mitad del bosque. Y papi dice que vayamos por mitad del bosque. A mí me mola el plan. Pero sinceramente me da un poquito de mal rollo. Ay, Dios. Hay unos pedazos de agujeros en el suelo de animal grande. ¡Guau! De animal grande, ¿eh? Por las noches cuando la luna como plata se eleva y la selva ilumina. Y también las praderas, viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu, al espíritu del fuego. Y nos vamos a poner a hacer los libros de los rangers de aquí, de los parques nacionales. Lo que hemos estado haciendo estos días. Y aquí tengo a estos liados ahora haciéndolos. Bien, bien. Te cuesta cuatro las máscolas. Mal, mal. Esto mal. Buenos días. Nos despertamos aquí rodeados de secuoyas. Vamos a ir ahora a ver el museo. Y después vamos a ir hacia la otra zona del parque a visitarla. La verdad es que hemos pasado muy buena noche, muy tranquilitos. No ha venido ningún oso. Los niños ya se han llenado de tierra porque han estado jugando con una parte en la que estaban los árboles quemados. Así que ahí están cada uno con su garrafa de agua para llenarla. Para limpiarse porque nos hemos quedado sin agua en la autocaravana. Estamos totalmente a cero. Bueno, a cinco. Pero si bajamos de cinco se estropea, sí. Estamos a cero. Ahí van los dos. Cada uno con su garrafita. Se han puesto finos esta mañana, ¿eh? Madre mía. Negros han acabado. Cuando hemos terminado de limpiar la autocaravana para salir, estaban todos negros. Esto que acabo de utilizar con los niños es una consecuencia lógica. Las consecuencias lógicas no son castigos. Son consecuencias que tienen los actos que ellos han hecho. Es decir, en este caso se han manchado, no tenemos agua, pues ahora con las garrafas tienen que ir en busca de agua para poderse limpiar bien, para poder entrar en la autocaravana. Esto diciéndoselo siempre desde el respeto y sin enfadarse ni nada. Simplemente, uy, os habéis manchado enteros. Y así en la autocaravana no se puede entrar. Vale, ¿ahora qué podemos hacer? Venga, pues vamos a coger unas garrafas, vamos a buscar agua para que os podáis limpiar y así podéis entrar en la autocaravana. Y eso es lo que viene siendo una consecuencia lógica. Ojo, que se confunden con los castigos. Los castigos son, sí, pues ahora tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Ahí ya es cuando lo conviertes en un castigo. Si lo haces todo desde el respeto y sin sarcasmos ni historias, sí, puede ser una consecuencia lógica. Esto es un poco complicado de entender, pero poco a poco nosotros vamos aplicándola. Semilla de secuela. ¡Gracias! Hemos encontrado este artilugio para limpiarse los zapatos. Ahí bien limpias, ¿eh? Venga. El otro lío. Y bueno, hemos llegado a Wolverton y por lo visto esta zona es para hacer trails. Y el más corto es de cuatro millas. Así que creo que nos vamos a ir a la otra. Los árboles secuoyas gigantes son iconos de resiliencia. Alguna vez estuvieron adaptados para sobrevivir incendios, sequías y ataques de escarabajos. Y ahora el cambio climático los está poniendo en riesgo otra vez. El incendio Kassel de 2020, como el incendio KNP Complex de 2021, ardieron tan intensamente que miles de secuoyas gigantes murieron. La sequía extrema y los ataques de escarabajos también los están dañando. Los científicos del parque temen que, a pesar de su increíble dureza, sin acción, más de estos magníficos gigantes puedan morir en números alarmantes. Se necesitan más incendios forestales de baja intensidad para ayudar a restaurar arboledas a condiciones más saludables. Se necesitan más investigación para comprender qué necesitan los secuoyas para sobrevivir durante los próximos dos milenios. Pero los defensores más poderosos de los secuoyas son las personas que vienen a los parques y aprenden y enseñan a otros sobre estos árboles. ¡Gracias! 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 Hemos aparcado la bicha aquí. Y ahora, mirad que pasada este conjunto de árboles que hay aquí de secuellas. Esto es de aquí. Y este de aquí también. Y este... Y vamos a entrar por aquí, por esta zona, que por lo visto hay una ruta hasta el General Grant, que debe ser el segundo árbol más grande del parque, del mundo, gritó cómo está. ¡Míralo, esta en español! Este bosque presenta alguno de los mejores hábitats de secuellas a nivel mundial y alberga alguno de los árboles más grandes del mundo. Tómese 30 minutos para recorrer este circuito pavimentado de media milla, 0,8 kilómetros. Es relativamente fácil de recorrer y no tiene pendientes pronunciadas ni escaleras en el sendero. A mitad de recorrido se encuentra el árbol general Grant, uno de los ejemplares más grandes que existe sobre la faz de la Tierra. Vale, esos más grandes del mundo. Permanezca en el sendero para no dañar las raíces superficiales de las secuellas. ¿Preparados? Bueno, hoy os vamos a dar unos tips. de cómo hacer que los niños anden educando en positivo. Ahí tenemos al general Grant. ¿Por qué le llaman el general Grant? porque fue un general muy bueno en la guerra civil estadounidense y tiene 81 metros y 1.700 años. Tiene 12 metros de anchura de tronco. Que lo está devolviendo, lo saben, ¿no? Y es más grande que el más viejo, que el más viejo estaría 1.200 años porque por lo visto aquí tiene unas condiciones más idóneas. El otro tiene 2.200. Ah, el otro tiene 2.200. Este tiene 1.700 y es más grande. 12 metros de tronco y 81 metros para arriba. Nah, no hay más. Bueno, este parque nacional es el tercer parque nacional que se declaró en Estados Unidos, hallado por el 1890. Detrás de Secuoyas, que es el que tenemos al lado, del cual venimos, que forman como un gran parque los dos a día de hoy. Y el primero fue Yellowstone, que nos va a quedar por ver porque está muy lejos. Ya me gustaría. ¡Suscríbete al canal! Los incendios naturales frecuentes dan forma a este ecosistema. Los incendios han tocado las secuoyas adultas muchas veces. La gruesa corteza aislante las protege de todo excepto de las llamas más calientes. El árbol tenis que está frente a usted se quemó mucho más que otros, pero aún sobrevive. ¿Cómo? La madera de secuoyas tiene un alto contenido de taninos, una sustancia química que ayuda a la madera expuesta a resistir a la putrefacción y a los insectos. Donde hay corteza, aún pueden fluir nutrientes. Aunque parezca mentira, las secuoyas dependen del fuego. El fuego limpia la hojarasca y abre las piñas. Por lo cual, las semillas llegan al suelo mineral desnudo que necesitan para crecer. Los incendios forestales crean espacios abiertos donde la luz solar pueda alcanzar el suelo del bosque. En estos espacios abiertos, los árboles jóvenes reciben luz solar, agua y minerales en abundancia. Los primeros exploradores contaron sobre los árboles gigantes, pero el público permaneció escéptico. Al menos tres secuoyas cercanas murieron para demostrar que vivían. Cortadas en trozos, recorrieron el país para ser exhibidas como fenómenos. Todo lo que queda del árbol que alguna vez estuvo aquí, es el troncón centenario. Cortado en 1875 para la exhibición del Centenario de América. Casi cinco metros del tronco fueron ahuecados y luego reensamblados en Filadelfia. La gente lo tomó a risa, como el engaño de California. El inmenso árbol se extremeció como en agonía y con un sonido apabullante, rugiente y ensordecedor cayó. Y se partió en un millón de pedazos. ¿Entramos, chicos? Sí. ¿Cabrán a bicha? Sí. ¿Estoy seguro? ¡Ay, Dios! ¡Vate, loco! A ver, hay que revisar el que va a haber hecho. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien, Asi! ¡Campeón! ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! Bueno, ya hemos salido del Parque Nacional Secuoyas. Hemos hecho una horita más de ruta, más o menos Estamos en un Walmart, para variar Ya que tenemos que hacer compra y todo Pues ya venimos, compramos, dormimos y ya está Y nos quitamos el follón Vamos al baño muy a gusto Vamos al baño muy a gusto Por lo diga la gata Encima con su wifi y todo A la gata le gusta dormir en el Walmart Estamos de camino al Parque Nacional de Yosemite Que yo tengo muchísimas ganas de verlo Tenemos que hacer una reserva Bueno, ya la hicimos La reserva te dan para tres días Nosotros tendríamos que entrar hoy, mañana y pasado Pero hoy no vamos a poder entrar Bueno, hoy no llegamos Pero llegaremos mañana y tendremos mañana y pasado Para poder visitarlo También te recomiendan que reserves el hotel o el campground Dentro del parque Porque hay muchas distancias para salir Nosotros no lo hemos hecho Porque hay que reservarlo con mucho tiempo de antelación Y yo, por más que lo he intentado, no ha habido forma humana Así que vamos a ver qué hacemos Ya os contaremos Buscaremos la vida Sí, seguro Al final hemos tenido suerte Porque hemos dormido bien en todos los parques nacionales No hemos tenido ningún problema Así que... ¿Eh? Se portan muy bien Sí, sí Así que nada Y tenemos aquí a Isa Que nos quiere hacer una... ¿Qué quieres hacer? Tenemos este maletín Que tiene muchas herramientas Que no son de verdad Y se nos perdió el martillo Así que voy a hacer yo un martillo Con esto Esto Y esto Hay que poner esto aquí Y hay que poner aquí el tornillo Y un martillo ¡Vale! ¡Vo más, campeona! ¡No! 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 ¡Oh!